Ay, ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si me hago Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si me hagas Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se sientes vacío el cuarto, insisto Vuelvo, llegábamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más de otra y ni así Y aunque yo hago como si me hagas Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si me hagas Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la ponga borracha y buen puta I'll be on the jump I'll be on the jump I'll be on the jump ¡Suscríbete! 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 Yeah, y'all know what it is Katy Perry Juicy Jay Uh-huh Let's rage I knew you were You were gonna come to me And here you are But you better choose carefully Cause I I'm capable of anything Of anything And everything Make me your Aphrodite Make me your one and only Make me your enemy Your enemy, your enemy So you wanna play with magic Boy, you should know what you're fallin' for Baby, do you dare to do this? Cause I'm comin' at you like a dark horse Are you ready for, ready for A perfect song, a perfect song Cause what's your mind, what's your mind There's no goin' back Mock my words Just never make you levitate Like a bird Like a bird without a cage If you choose to walk away Baby, do you dare to do this? Cause I'm comin' at you like a dark horse Are you ready for, ready for A perfect song, a perfect song Cause what's your mind, what's your mind There's no goin' back She's a beast I call her karma She eats your heart out Like Jeffrey Dahmer Be careful Try not to lead her on Shawty heart is on steroids Cause her love is so strong You may fall in love when you meet her If you get the chance, you better keep her She's sweet as pie But if you break her heart She turns cold as a freezer That fairy tale ending With a knight in shiny armor She can be my sleepin' beauty I'm gon' put her in a coma Damn, I think I love her Shawty so bad I sprung and I don't care She ride me like a rollercoaster Turn the bedroom into a fair Her love is like a drug I was tryin' to hit it and quit it But lil' mama so dope I messed around and got addicted Still you wanna play with magic Boy, you should know what you're for Baby, do you dare to do this Cause I'm comin' at you like a, like a dog Are you ready for, ready for A perfect song, a perfect song A perfect song Cause what's your mind, what's your mind There's no goin' back But.. That's great All the things you love Is in this family That'saan does I hear, or they're takin' back I hear, or drop it I don't feel like my mind Bye Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.